Feliz, feliz, feliz otra vez ¿Quién era yo antes de ver? Bailaba entre los parlandes ¿Quién era yo antes de ver? ¿Quién era vos? Bailaba entre los parlandes Un lado al otro hacia la barra La vi bastante humana Ella percibió quién era yo La vi juntando ganas Ella me dio su amor Feliz, feliz, feliz otra vez Feliz, feliz, feliz otra vez ¿Quién era yo antes de ver? ¿Quién eras vos? Bailaba entre los parlandes ¿Quién era yo antes de ver? ¿Quién era yo antes de ver? Es todo, 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 todo Ella es todo mi amor La vi bastante humana Ella percibió quién era yo La vi juntando ganas Ella me dio su amor La vi bastante humana La vi juntando ganas La vi juntando ganas La vi juntando ganas La vi juntando ganas La vi juntando ganas